El zoro ártico es conocido por su pelaje espeso y blanco, lo que lo ayuda a camuflarse en su entorno nevado y a mantenerse abrigado durante los meses fríos. Del invierno ártico, a pesar de su aspecto, el zoro ártico es un animal muy inteligente y astuto. Son buenos cazadores y se alimentan, principalmente de pequeños mamíferos como lemins y roedores, aunque también pueden alimentarse de aves, peces e insectos. Los zorros árticos son animales muy adaptables y han desarrollado estrategias únicas para sobrevivir en su entorno hostil, por ejemplo, durante los meses de invierno. Pueden cambiar el color de su pelaje a blanco para camuflarse mejor en la nieve, aunque el zorro ártico es un animal solitario. A veces se forman parejas para aparearse y criar a sus crías. Son excelentes padres y protégena sus crías con ferocidad.